La salud cada día se va deteriorando más. Entonces lo que yo, como todos los que estamos acá, estamos con un solo objetivo. Es pedirles que cambien las políticas de inversión, por ejemplo para la salud. Hagan un proyecto que abarque todas las necesidades como seres humanos tenemos. Así como dijo recién el señor Vega, hubo mucho dinero para una SAPEN que genera supuestamente trabajo, me parece bien. Pero primero somos los seres humanos. Entonces es responsabilidad de todos ustedes. Desde el gobernador, ustedes como representantes son responsables de que esto funcione bien. Y también, ya que tengo la oportunidad, les digo lo de la educación. También lo conocen. Y esto no es nuevo. Cada día está peor. O sea que hay políticas para debastecer la salud pública y la educación pública. Hay dos tipos de problemas que yo veo en base a lo que he escuchado. ¿Estamos? Dos tipos de problemas. Por un lado acá, uno de los problemas que se han expuesto, todos de alguna forma u otra, creo que ha quedado más fuertemente establecido, es con el señor Gremialista. Es una cuestión de funcionamiento interno. Y es una cosa, el ministerio no es que no tenga presencia acá. El ministerio tiene presencia acá por medio de su director. ¿Estamos? Es una cuestión de las cuestiones de ambulancia, cuestiones de derivaciones. Le voy a decir esto también. Nosotros hemos creado, hace menos de un año, pero está creada una oficina en el Hospital Veraballo. Por eso le preguntaba a la señora cómo era el tema de los turnos, para que cuando haya turnos para múltiples especialistas, por medio de esa oficina, se centralice el pedido de los turnos a los fines de que se den los turnos al mismo día. Y yo siempre le pido a la oficina que le den prioridad a las personas del interior. Así que por eso yo me gustaría ver cómo ha sido la gestión de los turnos de la señora que habló al principio de todo. Porque es una cuestión que este hospital tiene que coordinar con el hospital Veraballo, los fines de que la señora no tenga estas idas y vueltas. A ver, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Por otro lado, acá hay una cuestión que urgentemente nos vamos a concentrar en tratar de poner en funcionamiento nuevamente, que es la cuestión de los quirófanos. Estamos para poner nuevamente en funcionamiento la cuestión de los quirófanos. Yo necesito hablar con los doctores de este hospital. Necesito hablar con los doctores de este hospital. Ahora, a puerta cerrada, hablar con ellos para ver bien las condiciones de seguridad que tenemos que restablecer acá para que el quirófano se pueda poner. A fines de que en agosto, en agosto, en agosto, más si a fines de agosto, les voy a ser sincero, porque yo no voy a dar promesas que no se puedan cumplir ni voy a vender espejitos de colores. Porque yo, disculpen, no estoy acá haciendo electoralismo ni nadie como se ha manifestado. Vamos a tratar de poner nuevamente en funcionamiento en agosto los quirófanos. Para eso, básicamente, hay dos cuestiones que tenemos que resolver. Que una es la cuestión del banco de sangre, que mencionó una señora por acá, que ya está en vía de resolución. De hecho, hoy se iniciaba ya la capacitación para el nuevo encargado de la parte de hemoterapia en este hospital. Y tenemos que ver la cuestión del cardiólogo. Cardiólogo que, debo decir, no es necesario que esté dentro del quirófano, como se ha dicho. Estamos, eso lo pueden ustedes consultar con los médicos que sean sus amigos, sus conocidos. El cardiólogo es necesario para una evaluación prequirúrgica, una evaluación del riesgo cardiovascular. En este hospital, por el nivel de complejidad que tenemos, las cirugías que se pueden hacer son aquellas que tengan riesgo cardiovascular 1 y 2. Cuando es más de 1 y 2, es conveniente que se realicen otras condiciones de seguridad que tenemos solamente en la Rioja capital. Estamos, señores, quiero decir, porque una persona diabética, obesa, hipertensa, por ejemplo, no es solamente la cuestión del apendicitis, sino que también hay un montón de cuestiones vinculadas con la clínica que tienen que ser dadas en otras cuestiones de complejidad. Pero, sin embargo, acá, como dijo usted, señor, Varela, si nosotros tendríamos que una persona joven, sin problemas de este tipo, o sea, sin problemas cardiovasculares graves, un apendicitis, una cirugía, que nosotros tendríamos que aspirar a realizarla en este hospital. Y nos vamos a concentrar para que ahora, en agosto, en agosto recuperemos el banco de sangre, va a hacer la capacitación todo el mes de agosto. A su vez, vamos a hacer una mejora en el equipamiento del quirófano, vamos a hacer una salita de recuperación. Yo el otro día, cuando vine, vi ya una habitación que se usa para depósito, que ahí vamos a hacer una salita de recuperación. Eso es para que la persona que salga del quirófano vaya ahí en las primeras horas, bueno, en las primeras horas después del quirófano, a los fines de que podamos poner nuevamente en funcionamiento del quirófano. Con la puesta de nuevamente en funcionamiento del quirófano, también deberían poder realizarse algunas cesáreas. Y aclaro bien, algunas cesáreas, algunas cesáreas porque estamos todos concentrados a nivel nacional y provincial en poder bajar nuestros índices de mortalidad. Y está visto que las cesáreas, que las cesáreas, lo mejor es que hay determinados tipos de cesáreas que también es necesario realizarla en otros niveles de complejidad. No solamente por el estado de salud de la mamá, sino también por el posible estado de salud del bebito que nace. Estamos hablando de una neonatología de alta complejidad, y esto le puedo decir que así se ha bajado los índices de mortalidad en otros países y también en otras provincias, y nosotros queremos esperar lo mismo. Sin embargo, una chiquita, un chiquito, este que nace de una madre joven sin problemas de salud y bien controlado el embarazo, eso es fundamental, porque lo que dice usted es que hay un embarazo que llega sobre el pucho del hospital, ahí tenemos que regular un poquito mejor qué está pasando con el control del embarazo, porque no deberíamos tener esos casos de urgencia. Estamos bien controlados del embarazo, nosotros lo debemos estar derivando oportunamente a la rioja, esto es un caso que sí o sí se tiene que hacer la rioja por la complejidad, o esperándola acá que venga todos los días para hacerle el control y cuando vemos que está entrando al trabajo de parto, ya hacer el que directamente entrenar y que el trabajo de parto transcurra normalmente en el hospital. Así que eso también con la puesta nuevamente en funcionamiento de los quirófanos vamos a también poder realizar la cesárea, siempre hablando de cesárea, de la complejidad que el hospital puede hacer. Ahora yo les quiero decir una cosa, nosotros hemos lanzado, hemos prácticamente duplicado, eso es lo de los profesionales, estamos en la gestión que va desde que yo inicié, hemos prácticamente duplicado, hemos fortalecido el CHEPES aumentando las guardias, antes había, doctora, usted puede decir si había una guardia, hoy en día estamos con dos guardias, se están pagando regularmente dos guardias médicas por día para estos hospitales, solamente para los hospitales como CHEPES, también es Chamical, Villa Unión y Aymogasta, los que están en la misma situación, y estamos alrededor de un sueldo que con guardias incluidas para aquellos profesionales, el promedio nos da unos 14.000 pesos. Yo sé, porque estuve hablando estas semanas, estuve hablando mucho con gente de La Rioja, gente de La Rioja en primer lugar, que podamos traer al interior, que podamos traer al interior, CHEPES es una situación, Chilecito, porque en el corto plazo lo que podemos hacer no es la solución de definitiva a la que aspiramos, a definitiva, ¿a qué vamos a aspirar? A conseguir un cardiólogo para que se radique el CHEPES, eso está fuera de discusión, cardiología es un servicio que nosotros tenemos que aspirar a tener en CHEPES, es un servicio que tenemos que aspirar a tener en CHEPES de manera permanente. Ahora, para que podamos largar los quirófanos, porque yo sé que hay necesidad para evitar que haya derivaciones que nosotros las podamos hacer con los sistemas de un cardiólogo periódico, lo vamos a hacer a eso en el mes de agosto para poder poner nuevamente el funcionamiento del CHEPES. Esa no va a ser la respuesta definitiva a la que vamos a aspirar a trabajar conjuntamente, ni desde el ministerio, ni desde el hospital, ni desde ustedes que son la gente de CHEPES que está acá organizada. O sea, vamos a buscar un cardiólogo para que se venga a radicar al CHEPES, pero por lo pronto vamos a tomar lo que podemos tomar para poner en funcionamiento nuevamente el servicio lo más rápido posible. El banco de sangre, por otro lado, como les decía, ya está en vía de funcionamiento. Otra cuestión que yo tengo para dar hoy en concreto, para decir, es que hemos conseguido una psiquiatra que se va a venir a radicar en CHEPES el primero de septiembre. ¡Escuchemos, gente! Por favor, escuchemos. Sí, por bien. Yo quiero decir la de psiquiatría que ha sido una cuestión muy sentida porque hemos tenido otra reunión en este mismo lugar a principios de año por una crisis que ustedes saben que se vivió en la que la atención del psiquiatra es necesaria. Es necesaria la contención de salud mental, se ha fortalecido el plantel de psicología, ahora vamos a tener psiquiatría para ir resumiendo el problema. Ahora, el psiquiatra no es que lo empezamos a buscar hace 15 días. Esto es lo que yo quiero verificar. El psiquiatra no es que lo empezamos a buscar hace 15 días. Al psiquiatra nos venimos buscando de fines del año pasado y recién hoy hemos conseguido un psiquiatra. Así que con los tiempos que nosotros podemos y lo mejor posible vamos a conseguirlo. Traumatología, que decían por ahí, es otra especialidad muy, pero muy crítica. Yo les voy a decir la verdad. ¿Estamos? Les voy a decir la verdad porque a mí me gustaría tener traumatólogos en dos lugares del interior principalmente. Eso no significa que no los tengan los otros, pero sí que uno es Chilecito y el otro es Chepe. Porque hoy en traumatología, la CUB epidemiológica, especialmente por los accidentes de tránsito, Chilecito y Chepe, no sé si me confundí. No, espere. Chicos, espere, Che. Vamos, vamos. Vamos a tratar. Vamos a...